¡Suscríbete al canal! ¡Más diversión! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 del equipo de Astros, Brooks de Bishop y Mojica en aquel sector. Y ahí está clavando el triple Mojica. El Mojica, que ayer tuvo cuatro triples, aquí empieza su acorde ofensivo con un bombazo de esos. Sí, a dos jugadores con un triple cada uno, Mojica y Anderson, en el cual es bueno para Astros porque abre las posibilidades para el equipo de la ofensiva, y aquí Jordan Lovridge comete el segundo foul en la defensa, pues dando un choque a Langston, en el cual se cae al suelo y marca un foul defensivo. Fue de dos unidades el disparo de Mojica, pero lanza al frente al conjunto de Astros, 7 por 5, cuando hay movimientos del lado de Jalisco, ahí está Jordan Lovridge en el banquillo, ingresa Jonathan Machado a la duela, el seleccionado nacional mexicano. Encendido, el argentino ante la marca de Iverson. Vamos a ver quién lo ayuda, quién lo apoya, prefieren ir con el relámpago. Una vez más, disparo de tres unidades, así la intentaba, pega en la base, recupera y descarga la tabla. El conjunto de Astros. Mojica, le venían dos a la marca. Machado a la izquierda tiene Iverson, prefiere ir con Mojica. Jeremy Anderson, ahí está el de Anaheim, California. Machado, toma la oportunidad, la pelota que echa chispas únicamente ahí en el aro. Pero estaba abierto, estaba con posibilidad y por eso ejecuta el disparo. Tiene buen tiro, el día de ayer el porcentaje fue muy alto en tiros de tres y estuvo agresivo. Tiene que estar haciendo agresivo. Lo dejan tirar, si lo dejan tirar y tiene espacio, él tiene la luz verde para hacer el tiro. Ayer Machado clavó dos triples. Cubillán, el venezolano se perfila. El disparo, no le está cayendo el triple. Y antes. La segunda falta de Langston. La infracción de Langston. Y por eso viene de inmediato el reemplazo desde el banquillo. Ahí viene Alexander Campos, el seleccionado nacional boricua. El grandote con dos metros y ocho centímetros de estatura. Brooks de Bishop mide dos seis, así que está parejo el suelo en ese sentido. Parejo la tirada, pero Brooks un poquito más atlético. Y el jugador de León tiene muy buena mano de larga distancia, de media distancia también. Mojica con Iverson. Prepara, apunta. No hubo fuego, pero sí recupera el tablero Brooks de Bishop. Nueva oportunidad para Jalisco. Mojica encontrando en el rincón a Jonathan Machado. La pelota que pega en la base, Elzener. Recupera la esférica, se comunica con Campos. De esta manera la retaca dos manitas Alexander Campos. Ahí está el otro boricua, listo para producir a favor de la causa del enjambre. Y se empata el marcador a siete por bando. Ayer durante todo el encuentro estuvo al frente en el marcador el conjunto de abejas. Y hoy Jalisco, bueno, no quiere que se le despegue. El cuadro visitante. Ah, qué buen giro en suspensión de parte de Mojica. Ya tiene cuatro unidades. ¡Linieros! ¡Linieros! Y le manda llamar Sergio Valdeolmillos al argentino Cristian Cortés. El tití se prepara para ingresar a la duela en cuanto haya oportunidad. El relámpago. ¡Linieros! Ese disparo no lo consigue. Sale bien librado Jalisco. Infracción de Cody Demp sobre Mojica. Se ha visto muy agresivo también David Cubillán saliendo de las pantallas. Le dan un espacio y ha tirado. No le ha caído la pelota. Como el partido de ayer estuvo más organizando. Cuando tuvo la posibilidad de tirar, pues le cayó, ¿no? Y tuvo buenos, buenos tiros. En el primer cuarto, en esta primera parte del primer cuarto, no le ha caído la pelota y ha tenido buenos, buenos disparos. Pero desde el punto de vista fueron buenos tiros. Ahí está Cortés organizando la ofensiva de Jalisco. Tocando por primera ocasión el balón. Iverson está totalmente abierto y la pelota como que le hace un extraño en la duela. Estaba Iverson pensando en tirar el tiro de tres antes de cachar esa pelota y no fue hacia la bola. No caminó, no encontró la pelota por tratar de recibir y tirar de tres puntos. Cody Dems con capos. La media vuelta del Capitán Langston. Y adentro aportándolo. Aportando a la ofensiva. Es Cummins. Ciertamente ahí está ya Cummins. Bloqueando la pelota. Y Cristian Cortés tomándose las cosas con calma y buscando y encontrando a Iverson. Ahí en la zona pintaba incomodísimo. Pero creo que existe. Sí, estuvo bloqueando a Joseph Soto. Estuvo listo para recibir ese balón. Y vino la ayuda de capos un poquito tarde por atrás. Y sí lo dejó ahí rápido. Ahora tiene que cometer un foul. Iverson a Cummins porque también lo estaba posteando y estaba muy, muy abajo del tablero. Y ahí no había otra más que o jugarle por enfrente o cuando la recibiera hacerle foul. Tiempo Fuera presentado por .CHG. El punto está cada vez más cerca. .CHG es infraestructura en movimiento. Conoce todo sobre nuestro corporativo en nuestra página web .CHG.com y también en nuestras redes sociales. Y cuando el deporte es tu pasión, la emoción te envuelve en la duela y en la cesta. Por eso eres embajador del deporte y la salud. Haz de la salud tu deporte favorito con Cisnova. Tu seguro en salud. Dari Talavera, pues yo veo al 95% la arena el día de hoy. Tremenda entrada y la gente que sigue llegando. Al 95%, pero con el ánimo al 100. A tope. Bien, hoy los aficionados, claro que están esperando que Astros pueda conseguir la victoria. Y bueno, ya están aquí bailando con la familia. También comiendo, porque aquí no falta nada. Ni ambiente, ni buena comida, ni buen básquetbol. Sí, nos llega un aroma a barbacoa. Aquí en el parco de transmisiones que nos pone más que nerviosos. Allá en casita, buen provecho. Yo vi unas hamburguesas que se ven buenísimas. Bueno, de eso sí puede opinar Horacio Llamas, que ya les dio el listo. Una hamburguesa de picaña. Una fiesta deportiva la que se vive en este recinto. Y en el resto de plazas donde la ciudad nacional de baloncesto profesional tiene presencia. Los lunches del pesebre también se ocurren con mucho ganas. Al frente el equipo de Jalisco. Ya afinaron la estrategia a la duela. Juvonte, Redick, Mojica, Iverson. Cristian Cortés y Jonathan Machado por parte de Jalisco. Comins, Elsener, Dems, Capos. Y el ingreso a la distancia de Joseph Soto completan el 5 de Guillermo Narvarte. El argentino, bombazo de larga distancia alzando la mano, sí quemando la red. Ahí está Elsener, que ya llega a 5 puntos en su aporte ofensivo a favor de Abejas. Machado ante la marca de Cummins. Viene Juvonte, Redick, el Eurostep y de reversa. Cómo se contorsionó en el aire, mostrando agilidad, Redick, para conseguir el exeste. Sí, dio el primer bote hacia la derecha, engañando a Capos en su defensivo. Y ataque con la izquierda, al lado izquierdo, pero dejando con la derecha. Pero del otro lado, el ladrón de León anota una de tres puntos con la zurda. Oye, el carterista, el día de hoy, ya clavó dos triples espalda con espalda. Ahí está el argentino Elsener, produciendo miel a raudales a favor del enjambre. Cristian Cortés, la pelota impactó en un jugador de Abejas, pero recupera Mojica. De media distancia, buscando. El enceste no lo consigue Cummins. Sale con balón controlado, Elsener le pide la pelota al lado derecho a él. Y qué atropellada le puso a Cristian Cortés. Viene Cody Dems con el triple. Recuperación de Capos, una nueva oportunidad. Y Joseph Soto, el nacido en Oxnard, California, buscaba ingresar a la zona de la llave, pero antes... El zapato del 35 de Juventus Reddick se interpuso en el camino. Y la reiteración de la jugada. A este nivel, ¿qué tan frecuente es que estree de zapatos el jugador profesional, Horacio? Tan frecuente... El jugador debe tener por lo menos dos pares listos. Comienza la temporada con esos pares y depende de cómo lo sienta, ¿no? Se sienta que se están desgastando. Hay jugadores que sí se los acaban muy, muy rápido. Hay otros que tienen cuatro pares y los rotan mucho para que les aguante toda la temporada. Bueno, que no te oigan los papás de los niños que les encanta jugar baloncesto, porque de repente los chamacos tienen el calzado ya con seis meses o un año de antigüedad y no se los cambian, ¿eh? Cuando sean profesionales se pueden comprar lo que ellos quieran. Machado la quiere de tres unidades. La pelota pega en la base. Quien recupera la tabla es el conjunto de abejas. Ahí está ya participando Tommy Nuno, el norteamericano. Ahí es su hermano Rico, tuvo poca actividad, pero ahí estuvieron los dos volando en la abuela. Sí, tuvieron actividad los once jugadores de León que tiene, algunos con muy poquitos minutos, pero la rotación fue muy larga. Ahí está la infracción sobre Cristian Cortés. De hecho, de los hermanos Nuno, Tommy es el menor, 25 años de edad. Y Rico tiene 27, es el hermano mayor, el que tiene que poner el ejemplo. Y el sargento Juan Contreras ya se perfila para ingresar a la abuela, lo hace por el argentino Alexis Elsener, que ha estado por de más productivo el de Córdoba. Uy, la pelota que pega en la base. Se hace el silencio ofensiva trabajando, buscando que se concentre al máximo Cristian Cortés. Ahí está el de Rosario. Colaborando a la causa de Jalisco. Gómez le sale al paso Jonathan Machado que lo incomodaba. Y de inmediato cierra la marca. Y qué tal, ah, cuando iba atacando la canasta, cierra. Jubonte y Redick. Y comete la infracción, no lo puede creer el grandote de Jalisco. Aquí la reiteración. Esto se va a ver mejor. Muy apretada la jugada. En ese salto vertical completamente de Jubonte. Sí, es que el árbitro Andrés nunca, nunca brincó tan alto para taparle a alguien. Pero se sorprendió el taponazo que vio. El día de hoy Andrés Sánchez, Daniel Domínguez y Carlos Rosa son la ley, la razón y el orden sancionando el encuentro. La tripleta de oficiales. Qué escandalera se arma en este recinto. Con Mark Gómez. El nacido en Birmingham, Alabama, haciendo sus disparos desde la línea de suspiro. Mira, tremenda bocanada de aire que agarra. Ahí está el norteamericano de 34 años de edad, capitalizando la oportunidad. Y abandona la duela. Para que ingrese Miguel Martínez. Ahí está el de Mazatlán, Sinaloa. Presente en la duela. El patasaladá. Patasaladá. Ahí se le llama a los que nacimos en Mazatlán. Ah, sí. Los de Puerto Vallarta dicen lo mismo. Puerto Vallarta, Jalisco. Le Veren, el güero, ya está en la duela. Cristian Cortés la quiere de tres. La pelota de Chachis pasa únicamente ahí en el tablero. Joseph Soto captura el rebote y ya está trabajando en el otro lado. Capos le pone la pantalla. Ah, sí, el disparo de esa manera. La pelota se queda en manos del conjunto de Astros. También está ya Miguel Martínez ahí colaborando y buscando hacer un buen trabajo a favor de Abejas. Soto les dice, muévanse en aquel sector. Y mira a Sergio Valdeolmillos dando indicaciones. Desesperado, casi abandona su área técnica. Infracción de Ledbetter sobre Juan Contreras. Ahí está el güero, que ayer había como cinco Ledbetters en este recinto. Andaba mucho güero. Muchos rubios de raíces africanas. Los clones que se aparecieron. Aquí está el sargento. Juan Contreras, quien fuera novato del año en 2021. Y aquí inscribe su nombre en el rubro de anotadores. Primeros puntos para el Zacatecano de 26 años de edad. Que tiene buen disparo de tres. Sí, se ve muy conocido por su defensiva. Ha desarrollado mucho esa ofensiva de los tiros de tres, ayudando mucho a sus compañeros. Desde que jugaba Juan en el deck de Monterrey, Campos Hidalgo. Era sacrificado por el equipo. Pues este año ya tiene 24 triples. jugando con abejas de león. Sí, también lo vimos en Ciudad Copa con Culiacán. ¡Bravísimo! Yosef Soto le dice a Campos, venga, póngame una pantallita de acá. No sea malo, compañero. Campos, con ayuda del tablero. Ahí está. Encestando dos unidades. El seleccionado nacional de Puerto Rico, que ya tiene cuatro puntos en su haber. De los más productivos del banquillo el día de ayer, Campos, 14 unidades, doble dígito. Sí, y las anotó de diferentes lados, ¿eh? El tiro de tres, posteo de media distancia, posteo también al güero. Entonces, diferentes lados ha demostrado que tiene muy buena mano. Karim Rodríguez, que ya está en la duela por parte de Jalisco, intentaba ese bombazo de tres unidades. 23 a 14 el marcador. Ahí está ya apareciendo la diferencia. Interesante por parte del conjunto de abejas. Y mira qué triple en sexta aquí, Yosef Soto. Sí, le juegan por abajo en esa pantalla. No se dan mucho cuenta cuántos quedaban en el reloj de tiro tampoco. Los que estaban defendiendo ese movimiento. Y bueno, él sabía, él se dio cuenta cuánto quedaba, no le quedaba otra más que tirarlo. Porque si no, no iban a tener un tiro muy bueno. Finaliza el primer periodo. Lo firmamos a favor de abejas. 21 a 14, 26 a 14, disculpe usted. Hacemos una pausa y enseguida retornamos a través de la multiplataforma. ¡Suscríbete al canal! 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 Retornamos a la arena de los astros de Jalisco Segundo duelo de la serie entre el conjunto de León Y los astros que están cayendo con esa diferencia importante de doble dígito Este segundo periodo que será presentado por Caliente.mx Regístrate en Caliente.mx y recibe mil pesos de regalo para que comiences a apostar ahora Caliente.mx más acción más diversión De repente como que dice el aficionado, esta película como que la vi ayer porque termina muy similar El primer periodo al primer duelo de la serie Horacio Si, en el juego de ayer el primer cuarto fue de 24-18 a favor de León Hoy estamos 26-14 Muy pocos puntos para astros Y fue la segunda parte del primer cuarto porque los primeros 5 minutos quedamos 9-9 Un poco cuando entraron los cambios fue cuando el equipo de León se mantuvo en su anotación Y anotó un poquito más y a astros le faltó un poquito Entonces tenemos que estar mejorando muchísimo todos los que entran de la banca para mantener el nivel De los mejores jugadores que lo estén haciendo que hay que mantener el mejor nivel Los actuales campeones de la liga, Abejas de León, quieren llevarse la serie completa De regreso a donde la vida no vale nada Y el partido de ayer, si contamos los juegos de la temporada pasada contra esto León lleva 6 ganados en fila contra astros Tiene que romper esa hegemonía que hasta ahorita está haciendo contra astros Cierto es, upa, cayó de fea forma Comins en ese encontronazo con Chubonte Ruedic Segundo personal de Chubonte Que le pone el caderazo Y así acababa sentadito en la duela La gente a la expectativa de que venga la reacción por parte de Jalisco Soto Encontrando a Capos Que vuela de esta manera con el ali, up Ahí está Bien ejecutada esa jugada Después de hacer el pick and roll Hacer el pick and roll arriba con Capos Joseph se espera hasta que le hacen un pick and roll como español Gol a Capos y donde va por abajo de la canasta Y ya lo sabía, se la aventó hasta antes de que saliera Y ahí le metía la mano al viaje de la pelota Capos Karim Rodríguez El tiro en suspensión Ahí está el ceste para Rodríguez Primero puntos Para el expreso de San Diego Con elegancia pasando la pelota por la espalda Ahí Soto Recibe la infracción, déjeme ver La falta fue Ofensiva O no Dice Joseph Soto que tenía el brazo pegado a su cuerpo El árbitro consideró que lo empujó Y es una falta ofensiva Veremos en la repetición Ahí está la li, up De la jugada anterior Después de poner la pantalla Le da cero Se llama Spanish pick and roll Una pantalla española Al hombre grande Jubonte Redick estaba tan solo Que se tomó un tiempo Para atacar la canasta No pensó que estuviera tan descubierto Se tuvo que voltear para ver Quien venía a la ayuda Y no había nadie Aquí está Soto Lo marca Cortés Y hacia la pantalla Cummins que atacaba la zona de la llave Ahora Capos El pase picado Para el boricua La infracción de Jubonte Redick 25 años de edad Para Alexander Capos Que se ve más grandecito De estatura 208 El seleccionado nacional De Puerto Rico Retorna Brooks de Bicho Paladuela También con 25 primaveras Encima Brooks de Bicho La gente metiéndole Presiona Capos Sin problema Capitaliza la oportunidad Ya tiene 7 puntos Capos Quien junto con Elsemer El dúo dinámico A la ofensiva Por parte de Abejas de León Adentro con los 2 8 unidades Ya en su aporte Para Capos Este día A favor del enjambre Aquí viene Jalisco Que tiene que producir A continuación Caía Soto Ahí en la duela Rodríguez Quiere el de 3 Se pierde la oportunidad Soto Se paró Como resorte Y recupera la pelota Y mire como la mueve Con elegancia Con alegría De reversa Y va a ser un canastón Y ahora Cortés Con la pantalla de Machado Se combina con él Y la infracción para Jonathan Machado Me parece que le van a cobrar La factura A Tommy Nuno Sí Buena pantalla En el lateral En el 45 Y rola muy bien Dejando atrás En el 1 Le tiene que ser el foul Y bueno Puede tener 2 puntos De la manera más fácil Jonathan Machado Y la línea de tiro libre Se pierde el primero El seleccionado Nacional mexicano Quiere inscribir Su nombre En el rubro De encestadores Tendrá que capitalizar Esta oportunidad Pues no tuvo El enceste Pero sí el rebote El conjunto de Jalisco Y Moisés Andriazi De inmediato Probaba fortuna Jalando el gatillo De 3 unidades Soto Buscaba conectar Ahí con Cummins Y le dice Cummins Más arriba compañero Estaba yo en las alturas Trabajando Y le quedó A media altura El pase de la pelota Vamos a ver a Cortés Ahí batallando en la marca Y encontrando una venida Y conectando con Brooks De Bishop Que recibe la infracción De El sargento Contreras Estaba llegando A la zona pintada Bishop Con comodidad Y no le quedó De otra Contreras Para que no encontrara Franco El viaje Hacia la canasta Regresa Cubillán Y Elzner Al terminar este Segundo cuarto Ya recibieron su descanso Y para mi punto de vista Es un buen trabajo Joseph Soto Que entró Por David Cubillán Lo mantuvo ahí En buenos minutos Porque Cubillán salió Creo que faltando Cinco minutos Del primer cuarto Y ya Ya tenía buen descanso Para cerrar este segundo cuarto Con ese vendaje especial En el índice De la mano derecha El venezolano Falló el primero Metió el segundo Brooks De Bishop Cummins con la esférica Se queda corto Ahí en el disparo Hacia la canasta Lo incomodó Más no poder Ahí Brooks De Bishop Y viene Jalisco ¿Quién la quiere? ¿Quién la tiene? Cortés Jala de tres unidades Y consigue Ahí levantar la mano Quedando la red Cristian Cortés Y Jalisco se pone a ocho Borrando la diferencia De doble dígito Muy bien Muy bien Este equipo Segundo equipo Que está entrando Está provocando Punto Está haciendo La defensa Buena férrea Ahí se tiene que llevar Un poquito más Están atacándose La canasta Tiene que salir La ayuda del lado débil Seis unidades Ya para Cummins Después de ese enceste Moisés Andriazi Ahí protegía Con todo La esférica Jugado de Faul Y cuenta Sobre Moisés Andriazi Aprovechando La oportunidad Que se le da A Moï Y no Produciendo puntos Atacando Ya había muchas preguntas De que si estaba Lesionado Que no jugaba Bueno Alberto está produciendo Su oportunidad Que le sirva Porque ya En una semana Se van Con la selección nacional Él y Jonathan Machado Y bueno Le sirve muchísimo Estos minutos de juego La recuperación Es para abejas Después de que El adicional No lo concretara Andriazi Aquí está El relámpago Con Cummins Jala el gatillo De tres La pelota Pega en la base Abandona por la línea De fondo Así que Jalisco Se concentrará Al máximo Ya tiene cuatro Faltas de equipo El conjunto de abejas Sí hay que seguir Astro tiene que seguir Siendo agregasivo Para aprovechar eso Porque cualquier falta Se coquete en un tiro libre Mojica Vamos a ver Ante la marca de Capos Base picado Para Brooks de Bishop Con complicaciones Controla la pelota Andriazi Le dice A Brooks de Bishop Venga compañero Póngame la pantalla Acá y se le escurre La pelota Por la línea lateral Ahí estaba Cerquita El oficial Carlos Rosas Y el cambio De posesión Con Juvillán El venezolano De inmediato Se le pega En la marca Anderson La pantalla De Cummins Con él Se en la esférica De mano izquierda La pelota Buchaquea De manera inexplicable No cayó En la canasta Y Jordan Lobrish Ahí está Con mano derecha Adentro 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 Primeros puntos Para Jordan Lobrish Reacción De parte Del conjunto De Jalisco Y el tiempo Solicitado En la duela La banca De Astro Está pidiendo Que marquen La falta Porque hubo una falta Cuando la recibe Ahí Jordan Vemos Y hay un choque Con Juan Contreras Cuando va al movimiento Hacia la canasta Y eso está pidiendo Que marquen El palo Ahí hay un choque Sí Se ve como que lo provoca Jordan Pero sigue siendo un choque El jugador De León De León Va lateralmente Hacia él Y no le permite Ir libremente Hacia la canasta Anota muchos puntos En tu vida Y cuida tu salud Haciendo deporte Haz de la salud En tu deporte Favorito Con Cisnova Tu seguro En salud Y caliente Punto MX Patrocinador oficial De la liga LNBP Nos trae El marcador En vivo Abejas de León Treinta y dos Astros de Jalisco Veintiséis unidades Y el comentario A nivel de duela Es de Dari Talavera Amigos Que disfrutan De esta pasión Del deporte Del baloncesto Les quiero platicar De el ambiente Que estamos viviendo Aquí en la arena De los astros De Jalisco Porque bueno Ya sabemos Las mascotas oficiales Están haciendo De las suyas Están organizando Aquí la pelea De gritos Para ver Que zona Es la que va ganando Y es que de verdad Desde antes del partido Vivimos una fiesta Impresionante Esta tarde Tuvimos un DJ Que puso a bailar A todos aquí En la arena De los astros Para que no se pierdan De gran ambiente Que vivimos Con nuestro equipo local Seguramente vino Afición de Abejas de León Considerando la cercanía De esta plaza Y la promoción En el boletaje El día de hoy Gracias Sí, atrás de la banca De León Sí había varias personas Con camisetas De las abejas Que vinieron a apoyar Desde De la vida No vale nada No vale nada Así decía José Alfredo Jiménez Ni más ni menos Cummins Ante la marca De Brooks de Bishop Cody Demps Recibe la pelota Capos Con el argentino Elseger Otra vez Cummins En el otro sector De inmediato Cierra el espacio Brooks de Bishop Pero mira Con agilidad Cummins se metió Hasta la cocina Uno contra uno Cummins se ha visto Superior a sus defensores Es un poco Más bajo de estatura Y por Por ende Más rápido Y Jordan Aprovecha Una buena combinación De cuatro de Jalisco Para sacar Dos sencillitos Y Sergio Valdeornillo Sigue dando Indicaciones Pero parece Un león Enjaulado Ahí en su área técnica Prepara Apunta Elsener Y fuego Ahí en la canasta Con el triple Ya lleva Tres de tres El señor Alexis Elsener Demostrando Que no solo Es buen carterista Sino Francotirador Lo mismo Que Anderson Que quería pagar Con la misma moneda La posesión Seguirá siendo Para Jalisco Y gran movimiento Y gran pase De Brooks de Bishop Para hacer El high low En lugar de pasarla Por arriba de todos La pasa de bote Y deja A Jordan O'Bridge Abierto En la última Ofensiva De Astros El tiempo De televisión Que nos permite Recordar que el balón Está en tus manos Y tienes que cuidar De tu salud Haz de la salud Tu deporte favorito Con Cisnova Tu seguro en salud Lo que resta Del calendario regular Para Jalisco Le permite ya No abandonar Este recinto Estarán recibiendo A los halcones De Jalapa El 27 y 28 De este mes Y cierran El calendario regular Contra mineros De Zacatecas 3 y 4 de noviembre Viernes y sábado Y curiosamente Aquí en casa Como se abrió La temporada Contra mineros Con los dos Primeros duelos De la temporada En este recinto Y los dos últimos También Ante el cuadro Zacatecano Sí, porque recordemos Que estaban Un poco castigados El gimnasio De Zacatecas Decidieron jugarlo Acá en En Jalisco Con unos arreglos Que tuvieron Las directivas Y de igual manera Van a terminarlo Acá De encima Tienen que tener Muchos cuidados Astros Porque viene Zacatecas De haber perdido Contra Jalisco No solo En los primeros Dos juegos De esta temporada Contra ellos Sino La semifinal Del año pasado Donde hubo Muchos altercados Que no debe haber En nuestro deporte En este espectáculo Y bueno Se provocaron Muchas cosas Desagradables Y bueno Por eso también Tienen que tener Mucho cuidado Porque ellos También quieren subir En la tabla De posiciones Y Astros También tienen que Seguir Quiere seguir subiendo Quiere mantenerse Por lo menos Arriba De la mitad Jordan Lovic Colmo Jica A la derecha Con Jeremy Anderson Se levanta Busca Y encuentra El exeste Cinco unidades Ya en el aporte Ofensivo De Jeremy Anderson El día de hoy Y quiere más Diferencia De un solo dígito El relámpago Venezolano Ante la marca De Anderson Cummins Cerrando la marca Brooks de Bishop El intercambio Y el doble equipo Que presentaban ahí Los astros Sobre Cummins Pasecito picado Para Cody Dembs Aprovecha la oportunidad Y encesta Sus primeras unidades Cody Dembs Anderson Ante la marca De Cummins Prefiere con Brooks de Bishop Moisés Andresi Se queda corto ahí Con el intento De tres unidades Estaba pidiendo Que vieran A Jordan Lovic Que tenía A David Cubillán Dependiendo Lo cerca de la canasta Pero no se percataron De eso Y aquí Capos Con el argentino Elsener La pelota que queda En las manos De Jalisco Metió la mano Bien Mojica Le recupera Moj Ataca bien El rompimiento El cual vea Solo A Brooks de Bishop Que ataca Con la izquierda En el eje Con el foul Jugada de foul Y cuenta aquí Para Jalisco Que puede aprovechar Y descontarle A tres unidades Aquí la reiteración De la infracción Sobre Brooks de Bishop El zarazo Que le tira Ahí Cody Dembs Y el nacido En Oregon Se dispone A efectuar El siguiente disparo Cuando entra Khalil Iverson Por Monses Andriaz El seleccionado Nacional mexicano A tomar un respiro Ahí en la banca Se aprovechó Esa oportunidad Moj No le fue Por ahí En el tiro De tres puntos Pero no hay problema Él tiene que seguir tirando Lo demás Fue completo Colaboró Con los minutos Que le dieron En la cancha El banquillo De Jalisco Que ya ha aportado Una docena De unidades Al marcador electrónico El senero Pero más atento Cody Dembs Que en el segundo Instante Deposita la pelota En su lugar Y el rebote Defensivo Es responsabilidad De los cinco jugadores Tiene que estar Siempre poniendo Poniendo un cuerpo Para que no vean El rebote De lo contrario Mojica Con el bombazo De tres Que no cae Pero una nueva oportunidad Para Jalisco Anderson Contando la esférica Encontrando en el otro Sector a Mojica Y Cody Dembs Le da el zarpazo Y casi salen volando Unas palomitas En aquel sector Dari Talavera Hay que estar atentos Allí en las primeras filas Así es O se toman la cerveza Rafa Y se comen rápido Las palomitas O se van a terminar Por caer Pero bueno También esa es parte Del juego Y para algunos aficionados También hasta Es un poco cómico Poder ahí Saludar al jugador De paso ¿No? Efectivamente Pero sí Hay que estar alerta Ah pero la cerveza La cuidan Como si fuera De oro Bueno es que Imagínate si terminas Bañado Las palomitas Como sea Las sacudes A poner la pelota En juego Mojica Lo hace con Brooks De Bishop Ya le pasa El balón A Jeremy Anderson Y a Iverson En este sector Ante la marca de Nuno Prefiere Jordan Lovrish La pelota que echa Chispas únicamente Ahí en el aro Recuperación de Capos Y el relámpago Venezolano Estaba volando Al otro sector Llega Nuno Mano derecha Con ayuda de la tabla Ahí está Tommy Nuno Facturando sus primeros puntos A favor de Abejas Y acá ¿Qué tal? Jugada de Faul Y cuenta otra vez Para Jalisco Y están pidiendo La falta antideportiva Del banquillo de Jalisco Hay que ver La reiteración De la jugada Que nos regala La producción La conexión A larga distancia Con Jordan Lovrish Y lo que pasa Que el jugador De Leon Tiene los brazos Atrás Pero Con el cuerpo Hace contacto Cuando va En el aire Jordan Lovrish La pelota Está muy alejada De él Y bueno Si no hay contacto Quizás no se va A caer ¿No? Pero Por eso No marcaron La falta Antideportiva Porque tenía Las manos Atrás A tremendo Salto Que pega Ahí Luno Para recuperar La tabla Si ya en el aire Jordan Lovrish Bueno Con el Estereo Del impacto De Cody Demps Acabó Depositado Allí en la duela Capos Así como recibió La pelota Volteó A disparar A la canasta Y le come El mandado Al cerco Reboteador De Jalisco En uno Ubillán Otra vez En uno Conecta En aquel sector Prefiere El venezolano Probar fortuna La pelota Pega en la base Mojica Se encuentra Con la pelota Y hasta comandando Las acciones Quien cayó Ahí Jordan Lovrish Y Cummings Otro encontronazo Un choque de trenes Con los dos Que terminan Ahí en la duela Y en la falta Ofensiva Si son Nada No es fortuna Para Jordan Porque eso es tercero Pero Allí se trata De chocarlo Se estaba esperando No estaba esperando Se deja caer No se deja caer Se caen Los dos Pero la tiene La de perder Jordan Lovrish Y es su tercera falta Por eso entró Jonathan Machado A la duela En reemplazo Del norteamericano Cummings Con el senero Amagaba Con el disparo De tres Prefiere que sea Cummings El que tenga La pelota En las manos A la derecha Están uno Prefieren con capos Aquí está el venezolano Que le mete Velocidad Del relámpago Cuando ya estaba Expirando El reloj De tiro Así intentaba Atacar la canasta Infracción De Cummings Sobre Jeremy Anderson Y como ya Ya tiene Cinco faltas De equipo Exacto El conjunto De abejas Irá a la línea Anderson A falta De un minuto Y treinta y cinco Segundos Para irnos Al descanso Seis unidades Para Anderson Que aprovecha Para recibir Indicaciones De Sergio Valdeolmillos Y quiere El séptimo De la suerte Ahí está Pero hay que apretar A la defensiva Hay que sacar El escudo Y a Iverson Le planta pelea A Nuno El venezolano Cubillán Ante la marca De Machado Cummings Toma el disparo De tres unidades La pelota Pega en la base Machado Recupera la tabla Pone orden Y se quedó Adolorido Cummings Pero en serio Ahí en la duela Está apretando Los dientes Pero Se alcanzó A golpear La cadera Y precisamente Viene El reemplazo Por Cummings Con el hermano Mayor Ahí está Rico Nuno Los hermanos Nuno Ahí en la duela Y el tiempo Solicitado En la cancha Para afinar La estrategia De cara A estos últimos 72 segundos De tiempo Antes de irnos Al descanso Abejas de León Marcando el paso Al frente En el marcador Pero Astros Mostrando Reacción El parcial En este segundo periodo Está a favor De Jalisco 23 a 17 Pero le está Pesando Esa producción De solo 14 unidades A la mejor Ofensiva De la liga En el primer periodo Si Ya vemos Como estuvo El segundo periodo Del juego De ayer Quedó 22 a 14 A favor De abejas Y bueno Poco a poco Tienen que mantener Este nivel Astros Para ir acercándose Para ir controlando Del ritmo Del ritmo De juego No es fácil Pero bueno Ya entró La banca Ya se mejoró Un poquito Las cosas De lo que pasó En el primer cuarto Y ahora les queda Un minuto Con 12 segundos Para todavía Acercarse un poquito Más Son 6 puntos La diferencia Pero se puede llegar Hasta empatar El partido Oye Y el capitán De abejas Wayne Langston Ha tenido Pocos minutos El día de hoy 3 con 22 Por tu Porque cometió La segunda falta Una o dos Juega Despuésito Que la cometió Jordan Lovridge También lo hizo él Entonces Le dio descanso El entrenador Y yo creo que hasta La segunda mitad Del partido Va a tener Otro minuto Lleva un rato Guardado ahí Por parte del entrenador Guillermo Narvarte Únicamente Pues Rico Nuno Y Miguel Martínez Han jugado Menos minutos Que el capitán De abejas Wayne Langston Mojica Mojica De media distancia La pelota Encuentra Buen destino Seis unidades Ya Para el seleccionado Nacional De Puerto Rico Empujón De parte de Mojica Sobre Nuno Sancionan la infracción La pelota Seguirá siendo Para el conjunto De abejas El venezolano David Cubillán A poner la pelota En juego Lo hace con el Argentino El Sener No sé cómo Pero le sacó La bola A Iverson Se la pasa Mojica Prepara Apunta Fuego Tres Tres Conquita Primer bombazo De tres unidades Para el Boricua Y Jalisco Se pone a tiro De piedra Con menos De cincuenta Segundos Qué reacción Están teniendo Los Astros Aquí la reiteración Miren cómo Le saca la pelota A Iverson Al mejor Robador De la liga Una sopa De su propio Chocolate Estas dos situaciones Hacen que Astros Se ponga A un punto Todavía quedando Cuarenta y ocho Treinta En el reloj Y bueno Están Demostrando Que sí pueden Volver al juego Terminar esta Primera mitad De la mejor manera El parcial Ya favorece Veintiocho a diecisiete En este segundo periodo A Jalisco Se vino abajo La producción de miel En este momento Y el ambiente Tremendo en el graderío Dar y Talaver Antes de irnos Al descanso Ahí está la gente Arengando a los Astros Oye Pero se llenaron De emoción Luego de que Mojica Les dedicara Ese triple Viste Esa manera Como de celebrar Haciendo el tres Con la mano izquierda Y dedicándoselo A todos los aficionados Que se dieron Sintel día de hoy Bueno Pues con eso Estallaron en emoción De cara A lo que ya será Pues el medio tiempo De este enfrentamiento Y aún con la emoción Esperando que los Astros Puedan remontar Este marcador Que no escucha La diferencia Tan solo un punto Está promediando Trece puntos Por encuentro Mojica Oya lleva nueve Sí En el porcentaje De tres puntos León lleva Treinta por ciento Treinta puntos Y Astros Muy bajo El porcentaje De siete puntos Sesenta y cinco Pero bueno Creo que lo han subido Un poquito En este En este tiro Que tuvieron Porque esto lo teníamos Antes tenía Dos de dieciséis Afinar la defensiva Y la arena Le mete presión En el conjunto De abejas El sender Con la pelota Iverson Quería repetirle La dosis Y le comete La infracción Pero si se descuida Ya vio el sender Que le puede Volar la pelota Y cuidado Porque le dan Una advertencia A Sergio Valdeolmillos Que no ha parado De dar indicaciones Y voces A lo largo del encuentro Y ahorita Prefiere quedarse Sentado En lo que resta De esta primera mitad Aunque duró Unos segundos Únicamente Porque ya está Nuevamente de pie Y tiene que ver Para ver si pide Un tiempo fuera Y armar la última Jugada de este cuarto Para Astros Ambos conjuntos Ya con cinco Faltas de equipo En dos tiempos En cesta Y la diferencia Es una posición larga A favor del conjunto De abejas Que quiere conservar El hidrato En el marcador Al menos Al medio tiempo 28-19 Este cuarto Mucha anotación Comparado Con el cuarto pasado Y Astros Quiere Tener la oportunidad De Por lo menos Acercarse a un punto ¿Por qué no? ¿Por qué no? Empatar este partido Y León va a tener También una oportunidad Para la ofensiva Al último Los últimos segundos Del cuarto Pues afirando la estrategia El argentino Guillermo Narvarte El agente de parte De parte del conjunto De abejas De León Junto con su asistente Pablo Cano Dando indicaciones Con Tablita y Plumón En mano Lo mismo que Sergio Valde Olmillos El agente viviendo La fiesta deportiva En la arena De los astros Tremenda entrada El día de hoy En este recinto Y viene la serie Del terror Contra halcones De Jalapa Así la denominó El equipo de comunicación De los astros De Jalisco 27 y 28 de octubre Los veracruzanos Que estarán visitando La Perla Tapatía Viernes y sábado 27 y 28 de octubre Prestan dos series En casa para Jalisco Anderson Los frenos de poder El bombazo De tres unidades Y hacer una jugada Dos por uno Anotan bien rápido Para tener otra vez La última jugada Del cuarto Gran jugada Porque termina solo Anderson con una de tres Les funciona Una nota Y ahora tienen la posibilidad De defender esta última jugada De León Y tener una para irse arriba Al medio tiempo Falta de Anderson Sobre David Cubillán Con el marcador empatado A 45 Si una falta que vuelve El reloj Ah no Son dos tiros libres Entonces Va a tener la última jugada Astros Lo que si No sabemos Es si Astros Tiene un tiempo fuera Para planear La última jugada Con diez segundos En el reloj De juego En esa jugada anterior Le comieron el mandado Al más veloz de abejas Salió por viernes Escapándose Jeremy Anderson Y ese que observa en pantalla El venezolano David Cubillán Ya no lo pudo alcanzar Y miren que es un relámpago Allá en la duela Si Si Dice que lo menos Creyó que iba a recogerla Enfrente cerca de la pelota Que estaba sacando Y nos lo cruyeron Para que Para que Jeremy saliera Solitito de su alma Y llegara a la de tres De igual manera Manda al frente Al conjunto de abejas David Cubillán Diferencia de dos Diez segundos Y aprieta en la salida El cuadro de abejas Brooks de Bishop Mojica que se estaba separando Se acaba el reloj Recupera el conjunto De abejas Cummings Se perfila de tres unidades Y venciendo La chicharra Conecta el bombazo De tres unidades Que cierre también Por parte de abejas de león Ahí está el triple De Cummings Y termina La primera mitad Al frente El conjunto de abejas Aquí la reiteración Primero el disparo de tres De Jeremy Anderson Y luego El de último Segundo Por parte de Cummings Ahí está Venciendo A la chicharra Y la primera mitad Concluye Para que la firmemos A favor de abejas 50 a 45 Tomamos un descanso Y enseguida Regresamos con los comentarios Del medio tiempo A través de la Multiplataforma Entra en Caliente.mx Acuesta con los mejores Mónimos Gana y descende Tu dinero fácilmente Con retiros rápidos Caliente.mx Más acción Más diversión Entra en Caliente.mx Y disfruta De los mejores juegos De básquetbol Sigue cada punto Por live streaming Con resultados en vivo Apuesta con los mejores Momios Gana Y dispone De tu dinero fácilmente Con retiros rápidos Descárgala Regístrate Y obtén Mil pesos De regalo Caliente.mx Más acción Más diversión Más diversión La Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. El mariachi internacional CHG de Gamaliel Contreras Huerta es un mariachi que se está abriendo camino por atreverse a hacer las cosas de forma distinta. Un mariachi con liderazgo, disciplina y valores. Con la firme encomienda de colocarse dentro de los mejores exponentes del género en el mundo. Retornamos a la arena de los astros de Jalisco. Segundo duelo de la serie al frente. El conjunto de abejas con diferencia de más cinco en un pestañeo de estar empatados a 45 unidades. Entonces apretó el acelerador a fondo el conjunto de abejas y se van al descanso con esa diferencia de más cinco los dirigidos. Por Guillermo Narvarte que redujeron el daño en este segundo periodo. Y aunque el parcial fue 31 a 24 a favor de León, la producción de miel les permite conservar el liderato en el marcador electrónico. De la mano principalmente del dúo dinámico que es el argentino Alexis Elzener y Mark Cummins con 13 y 15 unidades respectivamente. No, 13 puntos, 13 puntos para cada uno están igualitos. Y del banquillo produciendo con sabrosura Alexander Capos. Ocho unidades ya para el enjambre. Y Jalisco que tiene una gran área de oportunidad en los disparos hacia la línea de los libres. Se han ido buenos puntos ahí Horacio Llamas. Sí, hemos desperdiciado la oportunidad del tiro libre. Seis tiros libres fallados, cinco de once. Y por parte de abejas de León, 13 de catorce. El porcentaje de tres puntos también muy bajo por parte de Astros, 22 por ciento. Cuatro de dieciocho contra un treinta y cinco punto siete por ciento. Cinco de catorce de León. De los puntos en la pintura, Astros va arriba, 22 a 16. Los puntos de la banca, 15 puntos a 12. Se recuperó Astros en ese segundo cuarto. Y bueno, las pérdidas, las pérdidas son cinco para León y siete para el equipo de Astros. Donde va ganando Astros es en las asistencias, 12 a 15. 15 asistencias para Astros. Y bueno, es muy bueno eso. Se están repartiendo la pelota entre los equipos. Y bueno, Astros tiene que seguir manteniendo esa intensidad con la que jugó el segundo, cuarto y al inicio del partido. Para tener oportunidad de estar en el juego al final de este, ¿no? Pues con esta imagen de defensor intentando el disparo de espaldas de media cancha, los vamos a dejar. Enseguida retornamos con más del medio tiempo en este segundo duelo de la serie a través de la multiplataforma. ¡Gracias! 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 CHG FIOMS ofrece servicios de marketing digital y marketing global y está preparada para proveer servicio en calidad triple A, tanto a las empresas del corporativo como a empresas externas, cumpliendo las más altas exigencias en cuanto a marketing y producción de video se refiere. ¡Gracias! ¡Gracias! Estamos en el medio tiempo de este gran partido, segundo de la serie de los Astros de Jalisco, recibiendo a las abejas de León. Llegó el momento de poder hablar con los aficionados que hoy se dan cita en este recinto, porque veo que se le están pasando de maravilla. Aquí tenemos a Bárbara y Sabino, que nos van a platicar cómo se la pasan en este partido. Increíble, estoy muy emocionada. Ya quiero que vuelvan a empezar a jugar. Nos estaban comentando que son aficionados y que ven los partidos desde su casa, pero hoy, pues gracias a las promociones que Astros puso a la venta, pues pudieron venir aquí y poder disfrutar del ambiente. ¿Qué opinas de la fiesta que se vive? Pues muy bien, la verdad es que está chido para venir con los amigos y con los familiares también, para pasarte la gusto un ratito y salir de casa. Definitivamente. Y bueno, los deseos para el equipo local, me decías, soy bien aficionada, pero hasta hoy me di la tarea de poder venir, que ganen el partido hoy, ¿no? Sí, a mí me fascina y en especial soy súper fan de Les Berets y me encanta cómo recupera la pelota y ya quiero que súper ganen. Listo. Pues ya los escuchamos, se la pasan muy bien aquí en la Arena de los Astros y ustedes pueden vivir lo que se vive aquí en la Arena, si vienen, visitan y se dan la tarea de poder disfrutar de este gran ambiente con nosotros, con todos los hermanastros. Gracias, Álita Lavera. Sí, sábado de básquetbol profesional. Con esto que es el espectáculo de la LNBP a través de la multiplataforma. Aquí la numerología con lo que llevamos hasta el momento del encuentro y lo que ya le platicábamos en tiros de tres. Ha jalado el gatillo Jalisco, pero no ha estado especialmente fino. Cuatro de dieciocho triples el día de hoy para un poco más del 22% de eficiencia. Y en la línea de suspiros, ahí se han dejado escapar. Tiros libres. Bastantes puntos que pudieran tener esto al menos empatado. Sí, sí, con un porcentaje de entre el 85 y el 90, ahí pudiera estar el juego empatado o hasta arriba. Pero bueno, es parte del juego, parte del partido. Tienen que seguir tratando, no pueden bajar la guardia, tienen que seguir jugando de la misma manera. Astros para seguir manteniéndose en el partido y tener la oportunidad al último de ganar. El líder en rebotes del encuentro, Brooks de Bishop, sí. Con ese look como recién bañado y el mostacho que mostraba al principio de la temporada. Ahí está marcando dominio como el señor de los rebotes. Ya lleva seis. Y en asistencias, ¿qué tal? Joseph Soto, que cuando entró fue un verdadero torbellino, está un triple. Se dio ya el lujo de anotar. Ahí está. Lleva cuatro asistencias el Joseph Soto también. Y Elsener lleva tres asistencias con tres pérdidas. De parte de Astros, Jeremy Anderson con dos. Cristian Cortés con tres. Machado con dos. Y le ponemos dos más también a Javier Mojica. Hacemos una pausa, la última, antes de que se reinicien las acciones a través de la multiplataforma. Volvemos. Hacemos una pausa, la última, antes de que se reinicien las acciones a través de la multiplataforma. Hacemos una pausa, la última, antes de que se reinicien las acciones a través de la multiplataforma. Hacemos una pausa, la última, antes de que se reinicien las acciones a través de la multiplataforma. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Para que comiences a apostar ahora, Caliente.mx patrocinador oficial de la NNBP. Esos cinco puntos de los últimos cinco minutos del primer cuarto es lo que ha detenido a Astros de estar ahí empatado o arriba en el marcador. Ahí la producción fue muy baja comparado con la producción de León que fue de 26, de 17 puntos. Entonces sí, sí se ha visto esa diferencia, que ha estado peleando para volver Astros y lo ha logrado, ¿no? Porque ha empatado el partido, pero bueno, el último salió con la suerte en los últimos segundos del segundo cuarto. León para ampliar la ventaja a cinco puntos. A punto de reiniciar las acciones, Tari Talavera, Horacio Llamas, el primer mexicano a jugar en la NBA. Y Marco Rodríguez desde el palco de transmisiones con la reanudación de las acciones. Y el sender en esta primera posesión para el cuadro de abejas. Es el venezolano cubillano con el argentino. Y ya está el capitán, el capitán Langston de regreso en la duela. Ya es cansadito. No, pero si nomás había jugado poco más de tres minutos en la primera mitad y aquí no puede hacer la conexión a larga distancia con Mojica, el equipo de Jalisco. Parece una buena oportunidad para recortar la diferencia. Y de inmediato, Wayne Langston platica en corto con Alexis Elzender para coordinarse. Tom in uno ahí en la duela. Cummins y Cubillán por parte de abejas. Mientras que Jalisco está arrancando esta segunda mitad. Con Mojica, Iverson, Anderson, Jonathan Machado y Brooks de Bishop. Aquí la infracción sobre Tom in uno. El menor de los nudos. 25 primaveras encima para el norteamericano. Cosechó enceste de dos unidades en la primera mitad. Y estos puntos se vía disparos desde la línea de los libres. Ya lo ponen con cuatro a favor de la causa de abejas. Al frente, diferencia de siete. Brooks de Bishop. Iverson recibe la pelota ahí en corto. En el otro sector, Mojica. Jala el gatillo y encuentra el enceste. De una tomó ese disparo, Horacio. Sí, lo primero que hizo ser era atacar. Previo que había mucha ayuda de parte de León. Se levanta encima del jugador defensivo. Ahí de un tiro de media. Y ahorita recupera Astros con una pérdida de cómics. Ya llega a doble dígito Javier Mojica. Once unidades. Máximo encestador de parte de Jalisco. Y Jeremy Anderson ya con diez puntos. Bueno, pues también buscando facturar a favor de la causa de los Astros. Mojica ante la marca del uno. El intercambio en las marcas. De Bishop. Machado en el callejón de los Pilavos. Y alza la mano quemando la red de esta manera. Triple para el orgullo de Nuevo León. Y la defensa de León se mete mucho en la pintura. Lo dejan solo después de él comenzar jugando en las safaristas del área. Y bueno, lo ve muy bien. Creo que fue Mojica que después se la pasó. El capitán Langston ahí en los laminazos con Brooks de Bishop. El disparo y en sexta. Wayne Langston. Y había estado más que guardadito ahí en el banquillo por parte del entrenador argentino Yermon Arbate. Y aquí Iverson en dos tiempos. Controla Jalisco la esférica. Jeremy ante la marca del uno. La pantalla de Brooks de Bishop. Langston, el capitán ahí en la marcación por parte de Abejas. Tiene dos segundos para tirar. Tiene que tirar Brooks rápido. Le cayó la esférica en las manos a El Sener que le mete velocidad. Ya le salieron al paso. Tommy Nuno buscaba las manos de Langston. Le quedó incomodísimo el pase. Y Iverson quería quemar la red. De esta manera se pierde la oportunidad. Pero estaba abierto. Estaba firme ahí para poder intentar el bombazo de tres. Estaba solo. Es una acción de tiro en el rompimiento que da muchos buenos porcentajes. Muchas veces queremos atacarse el aro. Pero a veces deja muy solo a esos jugadores que se mantienen en la línea de tres. Porque todos quieren proteger la canasta primero. Comix. Con El Sener, el argentino. Ciela Magui. Iverson en la marca. En Sener, jalando el gatillo. La pelota pega en el aro. Recuperación del Señor de los Rebotes. Ahí está Brooks de Bishop con uno más. Y el robo de balón. El robo de balón de Tommy Nuno. Y disfrute usted la canasta. Ahí está la bandejita. Sin mayores florituras, pero sí mucha eficiencia de parte de Nuno. Llegando ya a seis unidades. Y ampliando la diferencia a seis. Anderson. En cuenta Brooks de Bishop en la zona pintada. Pero le quedó incómoda la pelota. Y Iverson a dos manos y la retaca ahí con autoridad. Sí, le queda muy atrás la canasta. Brooks la saca para un tiro de tres. Pero Ben a un poco lo bajo a Iverson y le deja casi clavándola ahí levecito. Ahora es cuestión de Astros. Defender esta jugada. Están ayudando muchísimo. Machado ayuda. Y el árbitro... Bueno, la bola va a ser de León. Con seis segundos en el gol de tiro. Hay que defender esta posición Astros para mantenerse ahí muy cerca de León. Cubillán, el venezolano. Vamos a ver. El Sener. Dejó que pasar a la marca de Iverson. Y se queda corto en el disparo. Hacia la canasta. Como que desde ahí entra la mira descalibrada el argentino. Lo que pasa es que tuvo que tirar muy rápido. Porque el reloj de tiro ya estaba a punto de terminarse. Por eso no pudo hacer todo su movimiento como acostumbra. Entonces, buena defensa de Astros en esta posición. Y el sargento Juan Contreras ya está en la duela por parte de Abejas. Alexis Selsenner se toma un respiro. Y también ingresa Karim Rodríguez. En sustitución de Khalil Iverson. Machado trasladando la pelota al otro sector. Con Rodríguez. Contreras en la marca. Anderson. Ahí estaba bailando con Cubillán. La pelota que pega en la base. El tablero descargado por Abejas. Cummings viene al ataque. Lo hace con el capitán Langston. Contreras. De inmediato cierra la marca ahí. Jonathan Machado. El relápago venezolano moviendo. En el perímetro con... Nuno estaba haciendo ahí el baile en el área. Y salió limpio. Sin daño alguno el conjunto de Astros. Y luego la falta sobre Anderson de parte de Cubillán. Sí, Cubillán trata de parar esta jugada que tenían. No se habían regresado a defender todos los de León. Prefieren parar la jugada ofensiva para que no se encuentren más paradas. La gente arengando a los Astros para que regresen en el marcador electrónico. Mojica. Una venida. Encuentra a Juvante Remick. Estaba echando raíces ahí en la zona pintada. No perdona. Sí, buena jugada. La hicieron muy bien. En el desfase. Buena pantalla de Juvante Remick. Anuno. Que se queda en la pantalla. Y luego hace el rol hacia la canasta. No se queda solo. Infracción sobre Cubillán. La falta fue abajo. Así que a mover. Desde la línea de base. Marca la jugada. Cubillán que van a hacer la jugada número uno. Hace doble pantalla. Cortan los ganastos. Sale Juan a la esquina. Que ahora hace un pique en rola en el centro. Se queda. Juan solo se queda en la esquina. Y la pierde cuando quiere hacer jugar al pared. Con que menos. Ya robó Jalisco. Anderson. Encontrando otra vez a Juvante Remick en la zona pintada. Y Jalisco empaga el marcador a 56 unidades. Y buena defensa de las últimas cohesiones de Astros. Que no le ha dado nada, nada. Nada fácil a León. El sargento Contreras ante la marca de Rodríguez. Prefieren por la derecha trabajar con Nuno. Tommy en corto. Cummins con el venezolano. Vamos a ver a Cubillán. Se estaba suspendiendo ahí en el aire. Nuno en un segundo momento no consigue el enceste. Aquí pudiera irse al frente. Jalisco casi roba la pelota. Cummins. Mojica con el triple. La pelota que pega en la base. Recuperación de abejas. Vámonos al otro sector. Intercepta Mojica. Bueno, ¿cuántos Mojicas hay en la duela, Horacio? Ella fue corriendo para tener espacio en la ofensiva de tres. Tuvo el tiro. No le cayó, pero se tuvo que regresar muy rápido. Porque hay una regla no escrita. El que sale a contestar el tiro de tres. Si puede salir rápido el rompimiento como lo hace el lado de Astros. Lo hace mucho Jordan. Entonces Mojica tuvo que regresarse lo más rápido posible para evitar esa colada. Se estaba saboreando la anotación ahí, Cummins. Y el retorno del Boricua a toda velocidad impidió el accionar. De primera por parte de abejas. Que observan cómo ya fueron alcanzados ahí en el marcador a 56 unidades. El parcial en este tercer periodo nos dice 11 a 6. Casi dobletea en el marcador. Este conjunto de Jalisco al 4 de abejas. Y ahí en pantalla el argentino Guillermo Narvarte. Que observa cómo los Astros ya regresaron en el marcador. Juvonte Reddick que también ha colaborado hasta el momento con ocho unidades a favor de la causa de Jalisco. Entra al juego Cuidado Tu Salud. Haz de la salud tu deporte favorito con Cisnova. Tu seguro en salud. Y la gente me parece que se puede quedar afónica, Dari Talavera. Porque ha como estado gritando el día de hoy, mañana, domingo. No sé cómo le van a hacer. Así es, todos los abisionados al unísono gritando. Olé, 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 olé. Astros, astros. Y es que de verdad que el partido se está poniendo cada vez más interesante. Un partido ida y vuelta. Los Astros igualando el marcador. Estuvo remontando, haciendo de las suyas. Y Mojica, bueno, multiplicándose por todas las zonas de la cancha. Así que, pues, es un partido muy interesante. Lo estamos disfrutando aquí en la arena de los Astros. Joseph Soto, poner la pelota en juego. Lo hace con capos. Ahí está ya trabajando también Joseph Soto a favor de la causa de abejas. Nuno, ante la marca de Mojica. La media vuelta, el saltito hacia atrás. Y ahí está capitalizando el exceso de Tommy Nuno. Al frente, el cuadro de abejas. El Titi Cortés, con Yuvonte Redick. Sede con Karim Rodríguez. La marca es del Sargento Contreras. Yuvonte, la zona pintada le da tremendo. Laminazo a capos, adentro del exceso. Y bueno, la jugada en la cual se queda solo Yuvonte, pero viene la ayuda de Capos, el cual Yuvonte es un poquito más fuerte que él. Y bueno, en el otro lado, contesta Capos, que tiene un tiro abierto de tres puntos. Y eso lo lleva, ¿no? De dos puntos, de tres puntos, perdón. Y lo lleva tres puntos arriba en el marcador. 61 a 58. Con el triple llegó ya a doble dígito Alexander Capos. 11 unidades en este encuentro a favor de abejas. Cristian Cortés. La marca era de Soto. La pelota. Gol Mojica. Ahí está el Boricua. Se terminara el reloj de disparo. Y no me digas lo que acaba de ser. El triple venciendo. Sí. Mica sabía que se iba a acabar el reloj de tiro y preparó su tiro dando un bote para despegar la marca de Joseph Soto. Con el bombazo de tres unidades empató una vez más el marcador Jalisco. Mojica de media distancia. Quilmón. Métrico fuerte. Que enciende a la fanaticada. Y manda al frente a Jalisco. 63 a 61. Astro tiene que mantener esa defensa. Tiene que seguir con la defensa Ferri. No dejar que se acomode bien León. Y en los últimos segundos lo ha logrado. Ahora Langston ataca por la línea de saque. a Jevón de Redick. Y un poquito más rápido. Pero el contacto lo marca en foul. Y no hace foul y cuenta. Jugada de foul y cuenta a favor de abejas. Y el capitán Wayne Langston. Listo para buscar el aporte de tres unidades. Langston con 29 años de edad. Pero ya en unos días va a estar alcanzando el tercer piso. Su cumpleaños es el 26 de octubre. Y a la semana entrante. Se va a tocar estar jugando su cumpleaños. Bueno, pues qué mejor celebración. No consigue el enceste adicional. El marcador empatado. 63 por bando. Aquí Jalisco buscando otra vez. Lanzarse al frente. Titi Cortés. Batallando el mundo ahí con la defensiva de abejas. Otra vez Cortés. Fuera del perímetro. La pantalla de Yuvonte Redick. Encontrando a Karim Rodríguez. Estaba pisando la raya. La pelota de Chispas allí en el aro. Y la posesión del balón va a ser para el conjunto de abejas. No se hablaron. Muy buen movimiento de Titi atacando con ese pick. Y del otro lado Jordan Lowbridge es una pantalla directa para que se quede Karim solo. En la de tres no puedes estar. Y luego peleando el rebote que es algo que quieres. No hay problema. Porque a mí se me hace buena actitud. Los dos por un rebote no se dieron cuenta que eran compañeros Moe y Yomonte. Y la pelota sale y pertenece para León. Votando la esférica Joseph Soto. Cody Dems a la izquierda. Prefiere por el sector de la derecha con el argentino del Sener. Capos. Acá está Langston, el capitán. Vamos a ver. La marca es de Brooks Bishop. A la derecha tiene a Campos. Prefiere de media distancia. Y encuentra la canasta. Ahí están dos más para Wayne Langston. Al frente el cuadro de abejas. Pero este tercer periodo ha estado movidito. Rodríguez. De la marca de El Sener. Ah, jugándole al Barizni con la pelota que entra y sale de manera inexplicable de la canasta. Y recibe la infracción el expreso de San Diego. Aquí la reiteración. Mira nada más. Dando el giro de 360 grados y esa pelota que se negó a ingresarla en la cesta. Retorna la dola el Sargento Contreras. Abandona Cody Dems y Tommy Nuno. Su cuarta falta de Cody Dems. Se encienden los focos amarillos. Cuatro faltas para Dems entonces. Se hace el silencio. Pero si empata el marcador, la escandalera va a ser mayúscula en el graderío. Ahí está mostrando una vez más la paridad del marcador electrónico. De la marca de Rodríguez. Rodríguez. A la derecha, Bruce Bishop. A la izquierda, Jordan Lobrish prefiere con Moisés Andriassi. Jaló el gatillo de tres, Moisés Andriassi. Atento, ahí estaba buscando la segunda oportunidad Jordan Lobrish. Se quedó solo Soto en el otro sector y consigue dos parabejas. Buenas oportunidades, tuvo Astros para anotar. No, no, no ha caído la pelota de tres puntos. Y bueno, aquí van a tener, puede hacer... Una jugada agresiva por parte de Karim, que hace pinta de tres puntos, se taca hasta abajo de la canasta. Una vez más Karim Rodríguez empatando el marcador. Lanzón, el capitán. Ahí buscaba el enceste en la pelota que no ingresa en la canasta. Ahora, atento, Contreras, que está casi recuperando esa pelota. Astros tendrá cinco segundos. Hace un cambio para hacer un cambio ofensivo. Tiene cinco segundos con su teta décima. Para tratar de anotar a Karim. Gómez ingresa a la duela por Capos. Del lado de Abejas. Entra Mojita por Bruce Bishop para tener más posibilidades. En el arco de tres puntos. Ahora se queda Jordan O'Bridge como jugador grande, como cinco. Mojita, kilométrico, triple la pelota que no ingresa en la canasta. Así la intentó, así la quiso Jalisco. Y el marcador mostrando la paridad, 67 a 67. El cuarto periodo va a estar de alarido. Hacemos una pausa y regresamos a través de la multiplataforma. ¡Suscríbete! 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 Regresamos a la arena de los astros Y rápidamente La actividad en otros frentes, Horacio Llamas Fuerza Regia ha perdido Contra Dorados de Chihuahua Libertadores Va Ya se terminó creo que ese partido Ya 96 a 79 Halcones de Veracruz Correcaminos contra Soles Va ganando Soles 44 a 42 Y Halcones de Jalapa va ganando 39 a 29 A las Panteras de Aguascalientes Todavía no Comienza el Chancos del Potosí Contra Plateras de Fresnillo Esos Halcones de Jalapa que seguían A continuación visitando Terricorio Tapatío para la serie del terror Viernes y sábado 27 y 28 de ocurre en este mismo recinto Primera posesión de cuánto periodo será para Jalisco Y con el marcador empatado Bueno pues aprovecha tu conocimiento De la LNBP Llévate una lanita de por medio apostando en Caliente.mx Quien al registrarte te regala mil pesos para que comiences a apostar ahora No lo pienses más Caliente.mx más acción, más diversión Y la emoción a Raudales en la duela con Jalisco buscando lanzarse al frente Del marcador Rodríguez El disparo kilométrico de media distancia Dos más para Rodríguez Se está encendiendo el expreso de San Diego en este cuarto periodo El juego pasado Karim va a estar recuperando esa confianza No ha dejado de tirar Que es lo que hace un tirador Siempre mantenerse con eso La confianza no la ha perdido Pero si ha encontrado el porcentaje de tiros Y los números están igualando ya Ahora los puntos de la pintura es donde Astros tiene más ventaja 32 puntos contra 24 por allá a la banca Abejas de León 26, Astros 25 Ya se está igualando todo Lo único que está diferente es los puntos de segunda oportunidad Siete para Abejas de León, cero para Astros El partido de tres puntos ya también arriba el porcentaje 23% para Astros Y se mantiene 31% para León Joseph Soto botando la pelota Capitán Langston le proponía ahí la pantalla Soto La crea de dos unidades de recuperación de parte de Moisés Andréas Le mete velocidad, le mete agilidad Se está colando hasta la cocina Andréas Una nueva oportunidad para Jalisco Karim Rodríguez ante la marca de Elsener Buscando Con Jordan Lovic A la bola que no puede controlar Cristian Cortés Cambio de posesión Y vienen las abejas Golando Intercepta Jordan Lovic De manera sensacional El robo de balón de Jalisco Que se toma las cosas con calma No se precipita Y aquí está Cortés A la derecha Atrás tenía a Karim Rodríguez Prefiere con Brooks de Bishop Este sí se la pasa al Expreso de San Diego La marca es de Cummins La pelota en lo alto Con Brooks de Bishop Jugada de Faulicuero La balasco Sí, mucha paciencia a la ofensiva para Astros No encontraron una cosa Se volvieron otra vez a la pantalla de arriba Para Karim Que tuvo la paciencia de esperar A que estaban defendiendo a Jordan Era muy fuerte Langston Entonces dejaron a Brooks de Bishop Con un hombre más bajito que él Se la pasó muy bien Karim Para que estuviera ahí con el Faulicuenta Esperemos ahora El tiro libre de Brooks de Bishop Jalisco que en este momento ostenta la mayor ventaja Que ha tenido ante el cuadro de Abejas en toda la serie Cuatro unidades Con mucho sudor de por medio Se hace el silencio Ofensiva trabajando Le ha costado Le ha costado a Astros Pero se ha dado cuenta que De esa manera Es la manera para estar En la mejor posición De ganar el partido ¿No? Con sacrificio Ayudándose mutuamente No guardando nada En ningún momento Para tener esa posición Para tener al rival En problemas Y no que el rival no sea tan a gusto Jugando en su ofensiva Joseph Soto Intentaba Con mano derecha Conseguir la canasta Impacta Con su pierna derecha El balón Cuidado aquí Porque me parece que es Solo el que toca en última instancia La pelota Y está como Un león enjaulado Sergio Valdeo Almillos le pide tranquilidad Ahí el oficial Andrés Sánchez Y ahí están rectificando la señalización Porque de primera Bueno si los percatamos De que había Impactado la pelota En la pierna De Joseph Soto Mire ahí Sí Algo como le pega Pero Andrés Creo que no vio Tan bien Y está apuntando A aquel árbitro Que estaba enfrente De la jugada Que él lo marcara Falta abajo De Joseph Soto Cuidado Que no se exceda Ahí del jarabe mandibular Porque le pueden marcar Una técnica a Soto Ahí cerca Andrés Sánchez De la jugada Y con 14 segundos En el reloj De disparos Desde la línea de base Alisco a poner la pelota En circulación Pero antes La sustitución De Moisés Andrés Y por Javier Mojica Que es recibido Con una carretada Bárbara de aplausos Sí Porque También ha estado Muy certero En la ofensiva Mojica Pero bueno Ahora ha sido Atresivo Jordan Loverich Ocho puntos ya El día de hoy Para Jordan Loverich Seis en la primera mitad Y ese insiste Que fue El primero del segundo medio Para el oriundo de Utah Capos pasando la pelota Por el perímetro Covins Ingresaba con la bayoneta calada Y el cuchillo Entre los dientes La infracción Es del Tití Cortés Y Joseph Soto Continúa el diálogo Con los oficiales Y le piden Calma al jugador Tanto Carlos Rosas Como Andrés Sánchez Falta normal de Cortés Disparos Desde la línea Para Mark Covins Y regresa El capitán Wayne Langston A la duela Se asustaron Se asustaron Los jugadores ya Porque yo quería Marcar falta Antideportiva Pero es La misma señalación Pero lo hizo abajo Que es una falta normal Como tú lo mencionaste Pero si la sube Arriba de su cabeza La misma señal Es antideportiva O flagrante A pesar de la escandalera Cummins Convierte el primero Ya llegó A 14 unidades En su cosecha Particular Cummins 5 de ventaja Para Jalisco La máxima En toda la serie Para los astros Y la reduce A solo 4 Mark Covins Aprieta la salida David Cubillán Incomodando a Cortés Que encuentra una venida Y esconde la pelota De manera sensacional Para tener El inceste De gran ataque De Titi Porque estaba defiendo Muy fuerte David Cubillán Dio Dio un espacito Para atacarlo Y se vio muy agresivo Porque normalmente Él piensa En atacar Para pasar a sus compañeros Y ahora una defensa Muy buena Contra Cummins Que produce Un rompimiento Que se equivocaron Y ahora es el rompimiento De León Que anota Josef Soto Dos puntos Para León Aprovechando la oportunidad El contraataque Raudo y Veloz Del enjambre Y la diferencia Sigue siendo De 4 a favor De Jalisco Rodríguez Que sale al paso En 1 Están bailando De mano derecha Cari Mencesta Llegando a 10 unidades 8 en la segunda Para Rodríguez Se está viendo Muy agresivo Karim Rodríguez En la ofensiva Y eso le da oportunidad A Astros De estar arriba En el marcador Ahí está el conjunto De Jalisco Buscando ampliar La ventaja Infracción Sobre Cristian Cortés Que Casi acaba Ya en la oficina De prensa Regresa El argentino Que ya no trae Vendaje alguno En los dedos De la mano Derecha Y si lo traía El día de ayer Creo que A lo mejor Se siente un poco De disgusto También Y se siente más Más seguro De ya no traerlo Y bueno Qué bueno Porque ahora En este cuarto Ha sido Muy agresivo Ofensivamente Para anotar Como lo comentaba Casi siempre ataca Para crear espacios Para sus compañeros Pero ahorita Está viendo Que le están jugando A eso Al pase Entonces Tiene que ser agresivo Para también sacar Esos puntos Y después Venga la ayuda Y después Vuelva a encontrar A sus compañeros Falló uno Convirtió uno Cristian Cortés Pero Ahí también Pondría estar La clave Para Jalisco Afinar La mira Calibrarla Desde la línea De suspiros Porque Se han escapado Unidades Desde ese Rubro Bailoteando El cuadro De abejas Ahí en la zona Pintada Langston Cummings La quiere De tres unidades Y está capitalizando El triple Cummings Segundo Bombazo De tres Buena defensa Pero mejor ofensiva Se resultaron Bien Todo Pero Cummings Tiene Un buen tiro De tres puntos Falta ofensiva De Jalisco No cuenta La encesta De Bruce De Bishop Desde la línea De los libres Jalisco Ha encestado El 50% 8 de 16 Esas 8 unidades No las vayan A extrañar En la recta Final del encuentro Y aquí la reiteración De la falta De cortes Sí La Langston Estuvo anticipando Ese movimiento Aunque Sí creo que Está moviendo Un poquito El lateral Pero el árbitro No lo considera Y por eso Marca ofensiva Por su parte Venera al interior De la canasta Ahí está Alexis Selsenner Sus primeros puntos De la segunda mitad Llegando ya a 15 Y el tiempo fuera Solicitado por Sergio Valde Olmillos Presentado por Cisnova Deja que la pasión Por el deporte Se convierta en energía Llevar un estilo De vida más saludable Haz de la salud Tu deporte favorito Con Cisnova Tu seguro en salud Pero estamos entrando En En terreno peligroso Horacio Porque recorta La diferencia Solo dos El cuadro de abejas Estuvo anticipando Ese paso de Karim A la esquina Y Y creo que No se fijaron Que Druck de Bishop Estaba siendo defendido Por alguien más Más pequeño que él Que es el número 93 Cody Demps Y ahí Podían haber aprovechado Para aguantarle Una pelotita Ahí abajo Con Idem Tiene cuatro faltas Quizás no lo iba a defender Tan fuerte Ahí A Druck de Bishop Entonces Pero bueno Se la quieren pasar A Mojiga Que también ha estado Encendido Entre tres Y se anticipó mucho Para eso El El gran ladrón De León El mejor carterista De la liga El Senor Alexis El Senor El argentino Que El día de hoy No lleva balón robado Sigue con sus 50 robos En la presente campaña Como El mejor de toda la liga En ese sentido Hoy no Hoy no Hoy se ha portado bien Guardaron las carteras Y los relojes Los jugadores de Astros Para que no se los virlara El señor Alexis El Senor Mojiga Batallando el mundo Y cuando parecía Que era una abeja El último En tocar la pelota El cambio de posesión Favorece al conjunto De León No sé si quiera pedir el reto De la reiteración En el video Mojica Le gana la pelota Y le dice Que a la siguiente Le voy a marcar Un técnico Porque gana la pelota Ok Aquí viene el venezolano Cubillano El seleccionado nacional Venezolano Con Cody Demps Que había dejado sembrado Ahí en la abuela A Mojica Cummins Con Ensignor Cierra la marca Karim Rodríguez El bombazo Que quería de tres unidades El argentino No consigue Conectarlo Ahí en la canasta Y Tití Cortés Con Mojica Prepara Apunta No hubo fuego Cubillán Ya con la pelota Dominada Y controlada Marca La jugada El venezolano Lo vigila Tití Cortés Que quiere Emularle la velocidad Al relámpago Venezolano Alexis El sender El argentino Ante la marca De Mojica Quiere aprovechar Su estatura Y consigue Alexis El sender Empató El marcador El argentino 78 por bando Pues ya a partir De este momento Cada posesión Reviste Vital importancia Rock Trigger Salsa la mano Que mal agarra Ahí es el francotirador De Jalisco Clavando el trip Su primero Del encuentro Le juegan por abajo Y él se da cuenta Muy bien Le juegan por abajo En esa pantalla Lo dejan solo Para tirar No debe de dejar Tirar a alguien Que toda su carrera Se ha dedicado a eso Y la respuesta Del relámpago Venezolano Ahí está el triple Pagando con la misma Vieja y gastada Ponera David Cubillán Primer triple También Y usted lo observa Como el más chaparrito En la duela Lo voy a poner Entre comillas Porque mide 182 Cubillán Claro A comparación Del resto De jugadores Pues sí Se ve bajito Pero tiene más De más de 180 Sí Con gran experiencia Con gran fortaleza La liga de Venezuela Es una liga muy física Que tienes que estar preparado Para mantenerte Y jugar En contra de jugadores De igual físico O más grande Ahí está el arco iris Perfecto De parte de David Cubillán Demostrando por qué Tiene nivel Para vestir La camiseta De la selección nacional De Venezuela Y el tiempo Fuera ordenado Ahí en la duela A replantear la estrategia Dani Talavera Esto está de pronóstico Reservado Y la gente Armando el baile Sabroso Ahí en el graderío Así es El ánimo no para Aquí en la arena De los astros Y es que Siguen y siguen Las sorpresas Hace un momento Mencionabas La próxima serie Bueno va a ser Contra halgones de Jalapa Y va a ser La serie del terror Para que vayan Alistando sus disfraces Porque aquí va a haber Concursos Y va a haber Regalos Para que se alisten Y se vengan a pasar Un ratito a gusto Aquí en la arena Bueno hay que ir preparando El acuar Para estar acorde A la ocasión Y Y a la temática De la serie Y miren Ahí están Sacando los mejores pasos Ea 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 Viviendo la fiesta Deportiva Sabatina Con esto Que es el espectáculo Del baloncesto De la liga nacional La LNBP A través de la Multiplata Por Pues si Dos series más Y el calendario Regular Será historia Y ahora sí Bueno a definir Posiciones A separar A los aspirantes De los suspirantes A llegar A los playoffs A partir de noviembre Con series A siete juegos Al mejor De siete juegos Van a estar Intensos A más no poder Esos playoffs Los 2023 Y no se sabe Quién contra quién Porque todo está Muy parejo En la tabla De posiciones Por eso que sí Cada equipo Se preocupa Por estar Lo mejor preparado Por tener A sus jugadores Lo mejor Preparado Para que Minuto a minuto Jugada por jugada No se relajen Y estén Ya pensando Y jugando Como si ya estuvieran Haciendo los peyos Para que entren De esa manera No en dos o tres semanas El fisioterapeuta Y el staff médico De todos los equipos Trabajando horas extras Ahí en las sesiones De ojalá que hoy Pintura para Dejarlos habilitados Y el güero Del Meren ¿Qué ha pasado Con el güero Que tiene pocos minutos El día de hoy? Bueno Que tiene también Tienes que estar jugando Con lo que están ayudando Con lo que están entendiendo Con lo que le están saliendo Las cosas bien Con lo que Están dando cosas positivas Para el grupo ¿No? La primera mitad Muchas veces es para eso Para darse cuenta Quien funciona Quien puede estar jugando Contra El equipo controlario De la mejor manera Y el tercero y cuarto Cuarto es para depurar El que te dio lo mejor Es el que va a tener Más oportunidades De jugar En esos minutos Hablando de oportunidades Cubillán Se perdió una de tres Quería Mandar al frente Con el bombazo Al conjunto de abejas Rodríguez Ya le robó La pelota A Elsener Ahí está el robo 51 para el argentino Y la falta de Yovante Redick Cuando buscaba Atacar la canasta Ahora sí rebasó La cifra De los 50 robos En la campaña El argentino Alexis Elsener Le saca esa bola Cuando quiere hacer el giro Karim Y acá de este lado Pues atacó Como que no se veía Que iba A tirarla Yo creo O se iba a devolver En el giro En el área En el área Pero Yovante Iba a tratar De blocarla arriba Y se encuentra En el contronazo Ahí abajo del aro Y a la distancia Está dando voces Guillermo Narvarte El entrenador De abejas de León El argentino Ordenando a sus abejas Y Alexis Elsener Aquí se perfila Y mira Nada más Habían fallado Dos Tiros Desde la línea De los libres 17 de 19 El conjunto de abejas Ahora 17 de 20 A la hora Del aro Y no se pudo controlar Pero bueno La jugada Se ejecutó Muy bien Y ahí está el pase El cual se lo aventó Un poquito Para atrás Y mire que mide Dems Siendo agresivo Y bueno Ahora Pierde el pase Anderson Y viene León Trata de Atacar el aro Pide falta Elsener El cual no la marcan Los árbitros Que es agresivo A la ofensiva Jordan Lovridge Que cierre de encuentro Vamos a tener Allá en casita Ajustese bien el casco Y abróchese los cinturones Es lo que menos pide De los jugadores De cualquier equipo Profesional Para eso Se les paga Para dar lo mejor De sí Para no guardarse nada Lo están demostrando Este partido Y el marcador Está Puede estar empatado Con un minuto Y treinta segundos En el cuarto cuarto Nada para nadie todavía ¿Quién cometió La falta de parte de abejas? Porque fue su cuarta personal Y aquí empata El marcador Jordan Lovridge Así que cuatro personales Para Cummings Y esto Esto también tiene Cierto aroma A tiempo extra Compañeros David Cubillana El venezolano Vamos a ver Al relámpago Que hace La pantalla de capos Lo vigila Anderson Jala el gatillo De tres Y conecta el triple De esta manera El venezolano Para mandar al frente El conjunto de abejas Y le pasan por atrás En la pantalla Y bueno Él ya ha demostrado El juego pasado Que Que sí Tiene buen tiro De tres puntos Tuvo paciencia Para tirarla Pero ahora Le comete Foul Capos A Jordan En el poste bajo Tuvo paciencia Para atacar Y llegar hasta abajo De la canasta De dos botes Tres botes Cuatro Y bueno Ya Como lo he comentado Es algo más positivo Para el ofensivo Estar en el poste bajo Y atacar Sin que nadie Venga a ayudarte O hacerle la pinta Para que recuperes El balón Porque la tienes La de ganar Tienes El defensivo Si no tiene ayuda O te va a hacer una falta O te va a dejar anotar Primera personal de Capos Eso sí Y aquí Recontra la diferencia Jordan Lovish Con un minuto Y un segundo Y la cosa Color de hormiga Chicatán Adentro con los dos Por la mínima El conjunto de abejas Cody Dems De gran importancia Esta posición defensiva Para Astros Y bueno También para León Se puede alejar Por lo menos A tres puntos Y Astros También puede Seguir con esa Con ese estilo De juego agresivo Y tener oportunidad Para empatar El guayse Para arriba En el marcador Después de esta defensa Que ya tiene dos segundos Para tirar Venía con el ave maría Porque estaba Expirándose El reloj de disparo La gente Se pone de pie Vamos a ver Prepara Apunta Y no lo juega De parte de Mojita Pero recupera El tablero Jalisco ¡Faul y cuenta! Y el rebote ofensivo De Jordan Lowbridge Sacando la carta En el cuarto cuarto Para mantener A su equipo Ahí en el marcador Y ahora Tiene otra Chanza De meter Tilos libres Y quinto Quinto personal De parte de Cody Dems Abandona por acumulación De faltas Cody Dems Y Jalisco Buscando Empatar el marcador Y pudieron revisar La jugada Sí El entrenador El entrenador Guillermo Narvarte Pide que se reviste La jugada Ahí está el argentino Y aquí la reiteración El bombazo de tres Que buscaba Mojita La recuperación De la tabla Por parte de Jordan Lowbridge Aquí no nos percatamos En qué momento Vino el silbatazo De los oficiales Y prepárense Alerre de los labios Entonces a Daniel Domínguez Es que es el que toma El micrófono O será Andrés Sánchez Debe ser Andrés De mi punto de vista Es el que tiene más Más ranking Ahí está Andrés Sánchez Y Sergio Valdeolmillos También Haciendo su parte Y ahí le pide A los jugadores De Astros Que regresen A su banca Andrés Sánchez Y la charla Entre los oficiales Ahí está la tripleta Integrada por Andrés Sánchez Daniel Domínguez Y Carlos Rosas Si es posible Falta o no Me quedó de espaldas Compañero No le pude leer Los labios A Andrés Sánchez Pero irá a revisar La jugada Ahí en el monitor Expresamente colocado Para esto Si pero Si no es foul Si no marcan foul Entonces Entonces La jugada No la han marcado Todavía que contó Porque marcaron el foul Ahí en el rebote Están empujándose los dos Y ahí se marca La falta La marcan antes del tiro Eso no están viendo Esto no están viendo Están viendo yo creo No sé si fue foul O no foul Pero ya lo marcaron Están agarrándose Entre los dos Y si no fue foul De todas maneras La recupera Jordan Lover Y sostendría La bola Astros Para hacer un tiro Porque mira Porque mira el oficial Carlos Rosas Acá en la línea de base Es el que está A unos metros De la jugada Y es el que Hace la indicación De que está la falta Y posteriormente No se va a marcar Ahí se está jalando Si es foul De jugador de León La recupera Y es cuando Lo tira Pero si marca El foul De James Es cuando está agarrando La pelota No puede No puede marcar Que cuenta Después de la revisión Hay falta Dos tiros Por faltas acumuladas De Jordan Lover No lo entiendo Yo no mal Le alcancé a escuchar Jordan Lover Así que Tiros libres Irá a la línea De los libres El nacido En West Jordan Utah Allá en la Unión Americana Se hace el silencio Para que se concentre Al máximo Lover Buscando Empatar el marcador Y desata La algarabía Del granerío Y con uno más Se puede ir al frente Por la mínima El marcador empatado Las abejas con la pelota 86 por bando No se muevan De su butaca Porque Ahí viene El final De la película Cubillán El relámpago Empieza El bailoteo Ahí con Mojica El venezolano Le mete velocidad Al asunto Encuentra Cummings Que viene desde atrás Ahí está Cubillán El reloj De disparo Está expirando Y hay silbatazos De los oficiales Déjenme ver Este final Es de fotografía La van a revisar Jorge Lorduy Cuántos tiempos Quedan todavía Mario Mario Saucedo El auxiliar De Sergio Valdeolmillos También Haciendo lo propio Este es el banquillo De abejas Va a ser Final de fotografía 86 a 86 Ambos conjuntos Ya en la bonificación Acumulando Cinco faltas De equipo Y sacudiendo Sus ropas El fantasma De los tiempos Extras Porque quiere presentarse Por primera ocasión Esta temporada En este recinto Y Jalisco Tiene la última palabra La gente de pie La gente de pie Y tendremos que hacer Lo propio Porque ya no nos dejan ver Porque está a chaparlo Soy bajito Que es diferente Ahí está Jordan Lóbrich Con él la pelota El disparo De media distancia No encuentra El enceste Señoras y señores Prepárense Allá en casita Tenemos baloncesto Gratuito adicional El sueño De todos los aficionados Hacemos una pausa Y regresamos Con el tiempo extra ¡Suscríbete! ¡Gracias por ver! 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 Ahí se ve que le tocó la pelota En esa jugada Pierde el control Cummings después de eso Pero ahí mete la mano Pero mira cómo se le va La rodilla derecha de Cummings es clave Sí, pero ellos van a marcar esta Esta Viendo si tocó la pelota O si tocó la mano de Cummings Eso es lo que están checando Ahí está pidiendo La cámara lenta El oficial Andrés Sánchez La pelota gira A donde él Quizás si está pegándole la pelota La pelota gira Se ve cómo gira hacia Ahí donde la toca Entonces es que tocó la pelota Si nos fijamos de esa manera Cuidado Andrés Cuidado Estaba enredando ahí con los cables Y ya con el micrófono en mano Vamos a ver la determinación Después de la revisión Se mantiene el foul Foul de Lobridge Se mantiene la falta De Karim Rodríguez De Jordan Lobridge Le estaban cargando ahí La factura en última instancia Ok, primero le marcaron a Jordan El falta cuando iba atacando A la canasta Ese Ah, el contacto ese De Jordan Pero bueno Aquí puede amarrar El encuentro Conjunto de abejas Le habían marcado El foul a Karim primero Y ahora dijeron que era Jordan Coqueteando con el aro Pero Ahí está convirtiendo Cummins El día de hoy ya 22 unidades para Cummins 20 de Alexis Elzener El dúo dinámico en la producción De miel por parte de abejas Y pega en la base Y allá viene Jalisco Que no puede invertir muchos segundos Tití Cortés Y había clavado el triple Jordan Pero antes La infracción a la ofensiva De parte de Jalisco Y la afición que no lo puede creer Ah, hubo movimiento con uno De Anderson Que lo hace Que se mueva Hacia Hacia Que se pasa de lado Y metiéndola A la congeladora El cuadro de abejas Nuno El relámpago venezolano Se escurre Por un costado La posesión será para Jalisco Con 11 segundos La diferencia es de 5 Y solicita tiempo Sergio Valdeolmillos Hay que replantear La estrategia ¿Qué se buscará primero Horacio? ¿El triple o el doble? Y luego cometer la infracción Lo más rápido Lo más importante Es meter algo Lo más rápido posible Si es de 2 o 3 No importa Pero sea lo más rápido posible Para poder En cuanto ellos saquen Paulear al jugador Que tenga el porcentaje Más bajo De tiros libres Y así tener Otra oportunidad Pero sí Tiene que ser Lo más rápido posible Porque el cronómetro No es precisamente El mejor amigo De Jalisco En este momento Aquí navegando En el primer tiempo Extra El tercer periodo Lo terminamos 67 iguales El cuarto periodo También concluyó Empatado Y abejas Y abejas que está buscando Su victoria Número 17 De la presente campaña Y mira las implicaciones De una victoria A estas alturas De la temporada El equipo de Jalapa Que viene también Pisando fuerte El acelerador Y que de manera Provisional Está venciendo A Panteras De Aguascalientes Viene Karim Rodríguez Con el bombazo La pelota Que pega Ahí en la base Y esto va a ser todo Ahí están uno Durmiendo la esférica Guardándola En este momento Para que La victoria Número 17 De parte de León Este ya En la bolsa En tiempo extra Victoria Para el conjunto De abejas 97 a 92 Pero que tremendo Encuentro Nos acaban de regalar Horacio Dejándolo todo En la cancha Si Un gran encuentro Aparte de De los últimos Cinco minutos Del primer cuarto Todos los demás Minutos estuvieron O sea Al pie De la letra De como se debería Haber jugado Si algunos Momentos De fortunas Si Fallamos muchos Tiros libres En la primera mitad Del partido Y bueno El porcentaje De tres puntos No está tan 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 fuerte Pero Pero bueno Hay que seguir Mejorando Lo demostraron Con la actitud Con la fuerza Con la garra De jugar Este partido Y bueno Hay que Pues replantearse Todo como tú Lo dices Y después Después ya Prepararse para Los siguientes juegos Que vienen Porque se tiene que Terminar De la mejor manera Estos cuatro partidos La gente Le brinda Una carretada De aplausos A los astros De Jalisco Que lo dejaron Todo en la duela Pero la serie Se va Del lado De abejas Los dos juegos De la serie El cuadro De abejas Se los lleva Al bolsillo Así que paquete Completo Por parte De Guillermo Narvarte En una batalla De poder A poder Iverson En esta jugada Zambullendo La pelota A dos manos Pero Produciendo En el otro sector Por conducto De El puertorriqueño Capos Y la artillería Pesada Por conducto De El Sener También Calibrando Esos triples Tres Para ser concretos Que tuvo El argentino El día De hoy Y Josep Soto También Con el arco iris Perfecto Encontrando El disparo De tres unidades Y acá También Producía El conjunto De Jalisco Por conducto De Jubonte Redica Allá en la zona Pintada Y callan Los bombazos De Mojica Y de Cortés Jordan Lobris En esta acción Apretando El marcador A más no poder Y tuvimos que ir A lo tiempo extra Horacio Para tener la oportunidad De conocer Al vencedor De este encuentro En la jugada Aquí le robaban Al carterista De la liga La esférica Y Mojica Castigaba De tres De esta manera Y levantaba La afición De su asiento Y le metía Más emoción Al encuentro A Anderson También Ganándole La carrera Al relámpago Venezolano Y castigando De tres Y el robo De balón De parte De abejas Con el bombazo Venciendo La chicharra De parte De Comins De manera Sensacional Para recuperar La ventaja En ese momento Del encuentro El conjunto De abejas Y emociones Desarraudales Eso sí No nos podemos Quejar El día de hoy Horacio No El juego Estuvo muy Muy bueno Para toda la afición Que se dio Cita aquí Y todos los que están Sintonizando De toda la República Mexicana Y del resto Del mundo Porque hay varios Que nos ven En el otro lado Del continente Y de Estados Unidos Que ven a todos Los familiares De los jugadores Y bueno Veemos que En el standing Va a quedar Empatados Fuerza Regia Libertadores Y abejas En el primer lugar Y con los resultados De Jalapa Y de Astros También quedan Empatados Puedes decir En el segundo lugar Pero bueno Ahí están En el cuarto Y quinto Y que más Que más Para la siguiente serie Que le toca Aquí a A Astros Recibir a A Jalapa Esos dos juegos Podrían decidir Los lugares Cuarto y quinto Terminando Esa semana Que viene De 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 la estadística De la De la tabla De posiciones Ya veremos Porque Esto se pone Muy bueno Con los equipos No sabemos Quien va a terminar En donde Y bueno Se va a terminar Muy fuerte Esta temporada Regular De la LNVP Bueno pues Vamos a conocer Las impresiones De uno de los Protagonistas Del encuentro Y artífice También De producir Generosamente Alexis Elzener Ahí lo tiene Ya Dari Talavera 20 puntos Para el grandote De abejas Cuatro rebotes Y un robo El mejor carterista De la liga Llegando A 51 robos En la presente campaña Con una victoria Importante En tiempo extra Para su equipo Dari Talavera Adelante Así es compañeros Con el argentino Elzener Bueno primero Felicitarlos Por la victoria Y preguntarte ¿Qué crees Que haya sido Pues la clave Para poder conseguir Estos dos partidos Luego de que habían Perdido en la serie Pasada Bueno buenas noches La verdad que Fueron dos juegos Durísimos para nosotros Si bien el primer juego Pudimos sacar diferencia El juego de hoy Fue muy complicado Muy trabado Para los dos equipos Ninguno de los dos equipos Se sacaban diferencia Sacamos una ventaja En el primer tiempo De cinco puntos Después Astros se vino Jugando un buen básquet Ellos tienen un gran equipo Nosotros también Yo creo que La clave estuvo En la defensa En que nunca bajamos Los brazos En que fuimos A pelear todas las pelotas Y bueno muchas veces El premio Es el resultado De acuerdo La parte alta De la tabla general Está bastante apretado ¿No? León, Astros Bueno fuerza regia También está ahí En los primeros lugares Los siguientes partidos Claro que van a ser claves Para una buena Postemporada ¿No? Si, si Como vos decís La idea es tratar De ganar la mayor cantidad De juegos Hasta Que empecemos Los playoff Pero bueno Lo que queremos nosotros Es tratar de jugar Todos los partidos Del mejor básquet Yo creo que esta serie Con Astros lo hicimos Yo creo que Nuestro entrenador Guillermo Planteó bien el partido Los dos partidos Porque Nos llevamos la serie De acá Y bueno Tenemos que seguir mejorando Porque Cometemos Muchos errores Pero bueno Cuando se obtienen resultados No se ven tanto Así que tenemos que seguir trabajando Para llegar a los playoff De la mejor manera Y afilados Listo Ya para despedirte Más allá de las victorias Creo que salimos Listo Para despedirte Más allá de las victorias Bueno ¿Qué tendría que mejorar León? Un poco La concentración De estar más tranquilos En los minutos claves Muchas veces Abusamos de muchas cosas Pero bueno Es normal Es normal eso En nuestro equipo Por algo Estamos donde estamos Y vamos a seguir trabajando Para tratar de llegar A alcanzar los primeros lugares Y si no se puede Llegar de la mejor manera A los playoff Para tratar de Defender el título Del año pasado Listo Muchas gracias Dale Buenas noches Y muchas gracias Gracias Seguirán en la carretera El conjunto de abejas Visitando en el auditorio Benito Juárez A los halcones rojos De Veracruz Horacio Ya nos estamos despidiendo Último comentario De cara a lo que va a ser La recta final Del calendario Por parte de Jalisco Que le rezan dos series Recibiendo a Jalapa Próximo viernes y sábado Y cerrando en este mismo recinto Ante Mineros de Zacatecas 3 y 4 de noviembre Cuatro juegos Muy muy difíciles Para Astros Porque No solo quiere mantenerse Arriba de la mitad De la tabla Para entrar a playoff Pero también Estos equipos Están peleando Por esos lugares Y Zacatecas También viene Con otra mentalidad Y con una rivalidad Que se ha mostrado Contra Astros Desde el año pasado Entonces no será Nada fácil para Astros Bueno Esperamos que haya disfrutado De este encuentro Tanto como nosotros A nombre de todo El equipo de producción Encabezado por Julio Gómez Nos despedimos Darita Lavera El orgullo de Rosario Sinaloa Horacio Llamas Gray Y su servidor y amigo Marco Rodríguez Siga a través De la multiplataforma La actividad de esto Que fue el espectáculo De la Liga Nacional De Baloncesto Profesional Que siga usted disfrutando De su fin de semana Vámonos ¡Gracias! ¡Gracias! Entra en Caliente.mx Acuesta con los mejores moños Gana y descende tu video Fácilmente con retiros rápidos Caliente.mx Más acción Más diversión Más diversión Más diversión Más diversión Más diversión Gracias por ver el video. En PuntoCHG nos hemos caracterizado por tener una mentalidad creativa, optimista, ganadora, con una actitud de cumplimiento, responsabilidad y ética, asociada a la firme convicción de que la fortaleza del trabajo en equipo derriba cualquier dificultad por más adversa que ésta sea. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.